Entonces, yo también dice No, pero Cuando te escucha a Baba Jardim dice Se dice, como el dolor El dolor es el hazi Pero el hazi dolor Si dice, entonces, que no es el dolor Ahora vamos a tener una casa Entonces, y no es algo muy malo Y esto nos pone Responsable del gobierno Por su mal manejo Para manipular Para abusar del pueblo pero también como es una que está responsable de la fracción de la AFP, porque la fracción para el duro es lo que pasa pero también está cómplice de aquí entonces, pero también está con el reino holandés, también está cómplice de aquí porque el reino holandés está saliendo aquí y me parece que es lo que dice ahora que Juan David Ruskin me dice que está bien para dar cuenta del fasto comercio no tiene miedo de la abierta de la fracción de la fracción que tiene que hacer entonces, no tenemos copia de documentos no tenemos que leer ahora vamos leer, el holandés está en el plat, tiene aquí pero me dice, en mei me dice 30, me dice 2, me dice 4 me dice 2, me dice 2 me dice bien, me dice bien, me dice bien y me dice 3, me dice bien entonces, cuando me pones ahí con la carta me dice, cuando cuando ya rekenen de dos meses dos se queda, cuando ya rekenen de dos meses tres se queda, entonces, en el año trupe, para mostrar esta, porque tiene prueba con lo que nos llama un financiero buenbeleid un año, que nos llama persona, dos meses tres en el parámetro se queda un acuerdo con todo ya rekening en el año 86, desde el año que nos da con una ley para dos, dos, tres, tres así, es promesa en el holandés está también, cuando nos da entregarse de la fecha en el tiempo también ya rekening entregarse de la fecha en el tiempo también ya rekening así, vamos a controlar como, entonces, ¿qué pasa? sobre el gobierno no se ha cumplido con él sobre el parlamento cual, a nuestra parte ya, pero nuestra minoría nos puede gritar cuando nos queda pero la mayoría a la que pasa y también, el regno que nos da en el marzo del 2013 entonces, pensé que te dice que, esto es espantar pensé que te dice que, a mí no me gusta de mi para mí para ahora que, no pasa un begrotamiento que, no, arroba que, está irrealístico entonces, a mí te voy a ver que, a mí que, a mí es, la patata está ropa cayendo que, a mí es, la conclusión la conclusión está aquí es prueba que, no, manipulación entonces, con 15 de drogas que, no, usa la placa del pueblo malgaste para ganar una elección entonces, la misma gente y, otra gente también que, no, estábamos a dar bien pero también yo tengo que sufrir porque, eso es medida también y, arbras contratantes ahora que, está para loco y, hasta también para ofertar los pueblos entonces, el pueblo tiene un punto de la población es aquí es aquí está justo está justo para, para Rene Jardé también dice que, ya pero, comprende esta, no, es obligación para hacer es dolor pero, entonces es dolor pero, es una que, para el trabajo es una que, no, no, pasa nada más entonces, si, no, se dice que, no, tiene que ganar las consecuencias de la economía de la economía